No, yo no sé por qué son tan injustos, me dejaron en el momento que más los necesitaba. Y a los dos nos llevaba. A los dos. La luz de mi día. El amor de mi vida. Y el sol. ¿Y yo quién soy? ¿Yo qué soy para vos? Mi motivación. Pero aquí va su motor también. Ay, que me va el sapo. Mi amiga. Es mi compañera de cuarto. ¿Tatalé ya? Calma, no me van a extrañar, pues. Allá piensan en mí. Cuando yo no que me en los tacos, vamos a pensar en vos. Mira, de verdad. La verdad, como la metemos en los que veníamos, ya no vamos a regresar a salvador. Por eso quiero ir en la casa para dejarlo de aquí, porque imagínense anda con él. Es tormento. No, veré que habita la Pepa, la Wendy va. Ella vino acá a la frontera. Y entonces le pregunté a ella cómo estaba el ambiente, que si sabía algo del permiso. Y me dijo, mejor ni arriesguen si no tienen visa. Me dijo, porque a perder el tiempo van ahí, porque allí se ponen bien culey, me dijo. Es loco. Es como es zona inmigrante, va. Entonces, viniendo a El Salvador con vehículo y todo, van a decir, no, ustedes van para allá. Y ahí en la frontera, que es más peligroso, porque en la frontera todo es peligroso. ¿Cómo van a quedar ahí tirados y digamos, nosotros vamos y ustedes van para allá? No, 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 no. Entonces no hay tiempo para despedirse, despídese de su amor, es un rayo de sol. voy a dormir yo sola si no regresamos ahora sí si estábamos aquí y ya sabes y es que el de gracia cuando venía en la vida dijo no hay o como hacer para el pn normal amuestra no te preocupes camila que el otro día es para méxico bueno no porque tal vez hacemos uno antes de antes de cómo se llama antes del otro el otro año y el que no le guste ah 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 como como cambian los planes para veníamos todos por ahí de repente y que la regamos desde el salvador nosotros para méxico y para para dura jajaja eso eso no sé si no sé si me da sentimiento o lástima o pena si tuviera una pareja formal como una bicha que fuera normal dijera la bicha te va a hacer al estilo de ella va y vos te agarraría formalidad pero con la camila igual vos con un hombre formal vos agarraría formalidad pero es que no sé no el pasaporte no vamos a decidirnos no se despiden ustedes ni boca no peguemos ya un celo ya un celo ya un celo fuera llego a la parada que ha dicho tienes que aceptarlo papá ya no estás de ese ya es que es de mi vieja pero no no tengo pan es de ella si son un par de horas bueno escuchen recomendaciones chicos los que se quedan acá no hagan cosas que no deben de hacer que ya saben ustedes a desorden y tampoco voy a comprar cosas que no tienen que comprar no 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 eso lo otro es que a mí no no me dejaron llave así como que sólo es eléctrico del portón sí pero hicimos el control yo si por si venimos a la noche el problema es que si salen tienen que llevarse el control ustedes que van a quedar entonces se lleva en el control y así como regresan y regresen de aquí pero le estoy dando la bendición porque es lo importante pero la está dando de regreso así como regresan dividamos lo busquen algo por ahí está la cosa en una taza hay que dejar un poco ahí una vasita para que quiten el sueño que vemos nosotros en otra parte si le voy a traer un como no vino el diablo me despido de chocos él le regó al diablo me mandó un mensaje como a las 4 como las 5 de la mañana me dormí ahí le digo yo ya había dicho al montón que no iba a venir le digo no me dijo bien dije yo que se iban a decir y me mandó un video hasta la ropa tenía lista que no hay como no hay el vaso y taza tiene que haber que no hay entonces se queda Henry la cati la cataleya la Casey la brisa a ver porque no acaba tu Henry es que aquella enferma no sé qué onda pero parece 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 el hepatitis A y B voy a poner la marina yo tuve pero que te parece como tenes toda marina así que tal la piel también de la piel veas te escherche leucemia la niña leucemia ay no no ya saben que es mi navio que puedo hacer ustedes van a quedar si yo le voy a dar razones de cada uno va a ser la encargada vaya ay pero yo no de esto yo dije de mira vamos a hacer un tour por la casa vamos pues vamos a hacer polvito aquí hagámoslo pues hagámoslo 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 un traguito hay que darle a la mira para el cumpleaña para el cumpleaña nos metimos un montón de polvito pedrón como la despeciación de cucharadas por él así toda la tierra toda la tierra hay que dar dinero hay mil que salen pero obviamente van a comprar tienen que calcular si van a almorzar si van a ahorita vamos a ir a buscar comida salud ay no no lo vayas a botar no lo vayas a botar que dice la casi que se va a robar una buena dosis yo le digo que para el cumpleaña del año y nos dimos gusto nada lo agarró lo agarró entonces van a comprar para pedrito para la cena pero no y todo pero compramos para cocinar yo digo que no o podemos ir a comprar huevos y cocinamos para que te encargue de algo mira no hay dinero o sea y gracias por confiar en los teléfonos de mi y en el polvito y en el polvito y a vos de la encargada dame las razones de todo si yo de la encargada julio de los portones no deja salir a nadie en verdad y la catalana y la cocina y la cocina y ayudante y ayudante de grabación y ahí henry hay henry jajaja de mantener ordenada la vida y andar ahí darle mantenimiento el orden el orden henry y está bien y a vos bris descansa que descansa de que te puedo dar encargada de recuperarte rápido y 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